Música Despacito, mami yo sé que te va a gustar Despacito, mami yo sé que te va a encantar Mueve, dale, vamos Despacito, mami yo sé que te va a gustar Mueve, dale, más sabrosito Vamos a bailar ¡Es la cosa! ¡Es la cosa! ¡Aquí está! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Suda la tequila, yo quiero probar Diosa y divana, la van a envidiar Baila como diosa, si no volcas ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Para bailar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche se está buena para bailar! ¡Aprieta! ¡Suscríbete al canal!